ahora ven un águila ahora ven un águila venís me java ahora ven un águila un águila un águila venís me java hey ya lo manejen nos conectemos con todos los aquí en verdad de nuestra época con todos los aquí en verdad de lo que ya se me contiene especialmente la vida que nos protege a nosotros por irreal mundo todo amén ve amén vamos a hablar a Toraz 97 que le discutimos ahora que dice así Eloquim Aldamilaj oh señor no te calles no seas sordo ni quieto oh el omnipotente Salmos 83 el asunto es el siguiente se sabe que hay un lugar en lo alto llamado Eldad y Meldad el cual desciende la abundancia al mundo porque las dos letras el son el son dad un pecho y las letras mi son dad como se presenta en el ecotector ve a la Otejá página 208 la recompensa en sí se llama G como está escrito Génesis 47 G aquí tiene semilla el nombre de Loquim se completa así en su totalidad el mi de Loquim y sin embargo hay ocasiones en las que debido a nuestras muchas tradiciones la recompensa se marcha el Hei luego se convierte en una Dalet en el sentido de Dalet y a ella no tiene luz propia en absoluto luego cada judío debe actuar rápidamente para convertir el Dalet en una Hei en una Hei Hei es aquí Hei el asunto es como sigue aquí está escrito Salmo 60 esta es la explicación antes de la creación del mundo el bendito se deleitaba y se adornaba con las oraciones de Israel y las buenas obras de los justos él previó que habría Tzadikim que en virtud de sus buenas obras gobernarían a través de sus oraciones y realizarían lo que quisieran de acuerdo con el Tzadikim gobierna con el temor de Hashem Samuel 23 ahora cada judío puede alcanzar este nivel de maestría a través de su oración tate tate danos fuerza para orar para rezarte para alabarte tate sin embargo existen dos obstáculos el primero precede la oración es cuando una persona se acerca a la oración con orgullo Dios nos permite el orgullo mata a la gente el orgullo tate danos siempre humildad alegría porque es de ascendencia distinguida porque se afana y lucha en el servicio del creador danos humildad Shem danos humildad siempre debido a esto es imposible que sus oraciones alcancen la maestría más bien tienen que olvidar todo esto debería parecerle que fue creado hoy y que es el único en el mundo o sea Dios se llamó el nombre del obstinado homenaje porque Dios me ha hecho olvidar todos mis trabajos y toda la casa de mi padre toda la casa de mi padre y el segundo lo llamó Efraín porque Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción o sea Dios se llamó el primero homenaje y el segundo lo llamó Efraín porque ha hecho fecundo en la tierra de la aflicción el segundo es Efraín esta es la significado de homenaje con otra inconsciencia y olvido así es como está escrito porque Dios me ha hecho olvidar toda la clase de mi padre es decir la ascendencia y todas mis fatigas que se afanen servir a Dios el segundo obstáculo está en medio de la oración cuando debió a transmisiones intencionales o anteriores o pensamientos intencionales apropiados se había causado por pensamientos extraños mientras otras como antes a causa de estos pensamientos extraños es imposible lograr la maestría a través de su oración y todo lo que nos distrae nos disturba la oración el rezo por lo tanto debe romper los pensamientos extraños a través de los pensamientos santos o sociedad con la oración a través de esto sus tradiciones voluntarias es decir los pensamientos extraños son contados como mérito y este es el significado de Efraim como está escrito Génesis 41 porque Dios y Frani me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción la explicación es por medio de los pensamientos santos lo que antes estaba afligido es decir desolado y recéco es contado como mérito por lo tanto con una persona ahora con estos dos aspectos en menage el Efraim antes mencionado seguramente adquiere humildad y humildad eso es lo que queremos trate de darnos humildad y esta humildad engendra temor como está escrito como está escrito Proverbios 22 la humildad resulta en el temor de Hashem en consecuencia reza también con miedo y el miedo se identifica con Malkuth como dijeron nuestros sabios de bendita memoria Malkuth es el reino si no fuera por el miedo de Malkuth gobierno abote gobierno reino abote así es que la oración contiene la cualidad de miedo y una oración como esta tiene un aspecto de maestría esto es también el deleite del bendito a través del cual se cumple la voluntad del creador ciertamente si al principio cuando este deleite no existía Dios simplemente previó que en el futuro rejano habría Tzadikim que orarían de esta manera el ser electado en este creó el mundo a través de las diez declaraciones de las diez a otro tanto más en la actualidad cuando existe este deleite el bendito renueva su mundo con las diez declaraciones como está escrito liturgia de la mañana en su bondad renueva cada día siempre la hora de la creación esta es la explicación del versículo Galá que el deleite de Dios es el deleite de Dios ni Galé fue revelado antes de la creación del mundo en la que el se deletá y se adornó con la oración de los justos y cuando contendría los dos aspectos como se explicó anteriormente o sea el mundo existe por la fila la oración de los grandes de la fortaleza de mi cabeza es decir debe fortalecer los pensamientos santos o sea somos pensamientos somos somos puro pensamiento nuestro pensamiento nos lleva a donde queremos ahí estamos donde pensamos entonces el pensamiento no te debe llevar a la santidad los pensamientos santos fortalecer nuestro cuerpo nuestro espíritu alejarnos de la falsedad la mentira de la depresión Dios nos permita de la angustia del angry angustia del enojo el enojo de que si Dios hace todo de que nos permitamos estar besim jabbesim jabbesim cabrado yehuda es decir recién como esta escrita génesis 29 35 esta vez te hablaré con gratitud Dios es mis gobernantes Raja explica esto con otra gobernante en mal joy en otras palabras la oración alcanza la maestría de modo que se revela el deleite antemisionado y renueva su mundo con las disexpresiones como se menciona anteriormente estas 10 declaraciones son un yod yud es la letra yud y dale antes mencionada como forma una hei una hei es la letra hei 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 no hei hei la letra hei porque dije el mundo está construido sobre la misericordia y las 10 declaraciones serían de la bondad amorosa como dice el versículo porque dije decir las declaraciones el mundo está construido sobre la misericordia y misericordia ese nombre del omnipotente como el santo la misericordia él dura todo el día date danos y piedad sea piedad de nosotros de este mundo y esta es la explicación del verso a la apertura el oímo señor no seas sordo ni sigas enfermo el oímo el oímo el oímo cuando ve que el nombre el oímo se ha convertido en la letra de la ni decir el hei se ha convertido en una dale digo lejati no seas sordo ni sigas enfermo o él para que utilice la relación que tiene los dos aspectos antes mencionados para despertar el aspecto de él convirtiendo así el dale en una hei entonces él se convierte en dad y mi se convierte en dad el dad mi dad hei es la recompensa hei es la hei hei es la recompensa esto se debe a que el valor numérico de las tres formaciones de hei junto a las dos formaciones compuestas es el mismo que jalab leche como se conocen los iniciales en ciencias oterich nanaj 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 entre otras cosas Dios ayudarnos a nosotros todos los días a rezarte con todo nuestro corazón darnos la fuerza y la energía para transformar nuestros pensamientos extraños, nuestros pensamientos egoístas en nuestra mente saque transformar nuestros pensamientos extraños, egoístas en nuestra cabeza de lo malo a lo bueno de lo superficial a lo profundo siempre ayudarnos a la gente tenemos que rezar la gente para que nos dé eso la profundidad, la simpleza help us bring us ayudarnos a traer todos nuestros pensamientos externos e internos en el mundo de la pregaria hasta que nuestros pensamientos externos y nuestras nociones selfish, individualistas egoístas se radican de nosotros y nunca nos llegan a nuestra mente tenemos que tener una mente y unos pensamientos altruistas de ayudar al prójimo a la humanidad yo, yo, yo somos un instrumento de Allem ayudarnos a nosotros y a todo el mundo espero que nuestros rezos sean profundos, enteros y fluidos espero que Allem nos ayude para rezar con humildad con miedo hasta que nuestros rezos tengan el poder de anularme los decretos y los juicios en contra del pueblo judío espero que espero que nuestros los rezos en vez de los juicios en contra de los judíos del pueblo judío en contra de cada ser humano individual espero que nuestros rezos traigan la luz y las diez expresiones conserran el universo en existencia con luz con generosidad y que y dice ahí se dije que el mundo va a estar hecho con caridad dice dicen los sabios vos estableciste la fe en los cielos la caridad de Allem que dure todos los días trae abundancia de bondad bendición compasión vida paz en cada momento y liberarnos a Allem trae el Mashiach el liberador de nuestras épocas de nuestros días amén amén se la nana nana ruma que tiene un hermoso día de simca de simca y de simca y mucha simca amén